Si me lo permiten voy a comenzar por el tema de educación, que es el problema más grave que tiene Córdoba. El 50% de los chicos que van a los colegios de Córdoba no terminan la escuela. Y del 50% que la termina, la mitad, no entienden lo que leen. Es decir, van a la escuela y no aprenden. Este es el problema más grave que tiene la provincia de Córdoba, su sistema educativo. Nos hemos propuesto aumentarles el 50% de los salarios a los docentes. Pero esto no es un festival del salario. Esto es un compromiso moral que queremos celebrar con los docentes para que ellos sean la llave que haga ingresar los chicos al futuro. La calidad educativa depende de los maestros. Y con ellos tenemos que reconstruir el sistema educativo de Córdoba. Vamos a crear el Instituto Provincial de Medición de la Calidad de la Educación en Córdoba. Todos los años, cada escuela va a estar controlada para saber el nivel de aprendizaje que los chicos tienen en cada escuela de Córdoba. Esto es vital para saber si los chicos aprenden o la enseñanza no tiene valor. Gracias. Habla Eduardo Fernández. Uno se pregunta cuando escucho esto, ¿por qué no a los otros? Nosotros proponemos incrementar el presupuesto educativo respetando el piso del 6, pero no como techo. Proponemos también aumentar a los docentes, pero respetando las categorizaciones, respetando sus cualidades y en discusión con todos los gremios para que la formación, que es otro tema indispensable para los docentes, sea de acceso gratuito a través de un instituto de formación docente, porque le aumentamos a los docentes y después se lo sacan los institutos para completar la currícula. También creemos que hay que instrumentar las escuelas técnicas en todo el ámbito de la provincia. Creemos también que hay que fomentar la instalación y el gobierno provincial en eso mucho tiene que ver con organizaciones sociales de sedes de carrera de la Universidad Nacional de Córdoba, respetando la gratuitidad y la calidad educativa. Necesitamos que los docentes de Córdoba no sean invitados de piedra, que recuperen el rol que tienen que recuperar con un gobierno provincial que los escuche y los acompañe. Gracias. Escuchamos ahora a Luis Juez. Los van a maltratar a los docentes, digo. Los van a maltratar con promesas que después no pudieron sostener aún cuando gobernaron. Bueno, me asiste el derecho a poder decir que cuando gobernamos la ciudad de Córdoba pagamos los salarios más altos del país. No tuvimos nunca un día de paro. Hemos recorrido toda la matriz productiva de Córdoba. Las escuelas técnicas, los invito mañana, vayan al Casa Fú, escuela técnica emblemática en Córdoba, así las hay. Vean si sus hijos que decidieron por una escuela técnica pueden estudiar con ese equipamiento. Vamos a trabajar fuertemente. Córdoba no sabe para dónde va, no tiene un observatorio educativo. No se conoce el índice de repitencia, el índice de abandono, no se conoce la terminaría cuando termina. ¿Qué nivel de continuidad universitaria? Vamos a crear el observatorio de políticas educativas. El tema de la capacitación de los docentes. El primer instituto provincial de capacitación y seguimiento de la capacitación docente. Es el Estado el único responsable, desde que el docente egresa de su escuela hasta que se jubila, deformarlo, capacitarlo y nutrirlo. No puede andar peregrinando por un montón de institutos que son siempre cuevas de algún amigo de algún ministro que termina dándole puntos. Este es nuestro compromiso con la docencia. 198 escuelas técnicas perfectamente equipadas en la provincia de Córdoba en cuatro años. Eso es un compromiso de honor. Gracias. Es el turno de Jorge Agüero. Gracias. Te dije que voy a hacer 300.000 casas para los cordobeses. No sé qué es lo que no entendiste bien. Quizás no entendiste bien cuánto te va a costar. En definitiva te digo, le va a costar al Estado y te va a costar el esfuerzo de que vos vas a tener que participar en la construcción, vas a tener que tener relación con el arquitecto que te va a diseñar la casa, vas a tener relación con la organización social a la que pertenece. O sea, vas a tener que tener ese tipo de responsabilidad. El dinero lo va a poner el Estado. Ya te dije, el lote, la infraestructura, los planos, la aprobación, los materiales. Vos vas a tener que participar con tu núcleo social porque los grupos los van a armar ustedes. Organizaciones mutuales, cooperativas, ONG, centros vecinales y organizaciones al solo efecto que se van a armar para que todos los cordobeses tengamos la vivienda única. Te lo aseguro, no te confundas. Si no entendés esto, no te va a costar nada, no te va a costar dinero. Al que tenga el dinero para pagar los materiales y se quiera hacer el piso de porcelanato, se lo hará con porcelanato. Te lo aseguro. Voy a hacer 300.000 viviendas en 4 años. No te confundas. Gracias. Cedemos la palabra a José Manuel de la Sota. La principal política social es el empleo. Y hoy Córdoba tiene el índice de desempleo más bajo de los últimos 20 años. Pero nosotros pensamos en los jóvenes. Vuelve el PPP. 40.000 becas para que 40.000 chicos y chicas tengan su primera capacitación laboral. 4 horas de trabajo por día, 1.000 pesos mensuales de salario. En educación, lo primero que voy a hacer es respaldar la autoridad de los docentes para garantizar el orden en las escuelas. Así no se puede enseñar. Y además de todo lo que ya hicimos, construcción de escuelas, derogar el extorsivo presentismo docente, jubilar a las docentes anticipadamente, el 82% móvil, reabrir las escuelas rurales, ahora boleto educativo gratuito para que la educación vuele más alto. En materia de salud, más cobertura, más equipamiento, es el resultado de una provincia más sana. Los pacientes del Hospital Público Provincial no saldrán más con una receta del consultorio, saldrán con los medicamentos, porque tenemos un presupuesto de 13 millones de pesos para que todos los pacientes ambulatorios reciban diagnóstico y medicamentación. No vale de nada saber lo que uno tiene si uno no puede comprar el remedio para curarse. Gracias. A continuación, Griselda Valdata. Soy docente y saben todos los que me conocen que cuando hablo de este tema lo hago con seriedad, con responsabilidad y desde el corazón. siempre digo que la persona que nos educa, la persona que nos cuida y las personas que nos curan deben ser los agentes públicos más atendidos y contenidos del Gobierno Provincial. Vamos a jerarquizar desde lo profesional y desde lo salarial a estos agentes públicos. Nosotros decimos que el docente, el médico del hospital público y el policía tienen que volver a recuperar el rol y la autoridad en el entramado social de Córdoba que algún día tuvieron. Respecto a política de previsión social, quiero que el Gobierno de Córdoba atienda a sus jubilados de la misma forma que nosotros, que ustedes en sus hogares cuidan de sus ancianos y de sus adultos mayores. Como cuido a mi madre, quiero que el Gobierno de Córdoba cuide a sus jubilados. Gracias. Escuchamos ahora a Miguel Vitar. En cuanto a la política educativa, nosotros creemos que todo el presupuesto completo de educación debe dedicárselo en forma total y absoluta a la enseñanza pública, primaria, secundaria, terciaria y tendiendo también a la formación de técnicos que con ello van a tener una salida laboral pronta porque nosotros hacemos hincapié en que el trabajo seguro es la mejor herramienta para un desarrollo general. También estoy dispuesto a retirar cualquier subsidio al sector privado, en la enseñanza y en cualquier otra parte, porque el sector estatal es el que debe primar. En cuanto al tema salud, la propuesta es un seguro provincial integrado de salud que tenga como un eje administrativo el APROS que debe ser devuelto en su administración a sus reales dueños que complementariamente con el presupuesto que tiene salud pública de la provincia podemos hacerlo al seguro provincial en una forma total, absoluta, integrada que tenga una medicina con calidad, eficiente y oportuna. Para ello no queda otra cosa que decir que adelante y lo vamos a hacer. Gracias. En materia de educación nuestro partido no propone políticas de subsidios ni políticas en materia de salarios que son propuestas de campaña. Nosotros sí proponemos que el docente tenga un salario digno y que se lo jerarquice convenientemente en el marco que ocupa en la sociedad, que los establecimientos educacionales sean el hogar que los niños necesitan. No es posible que con la extensión de la jornada educativa hoy los niños comen sus alimentos en cualquier lugar menos en el lugar que corresponde dentro de muchísimas escuelas que no ha previsto esta situación. Vamos a trabajar por la educación técnica. El día 10 de diciembre del año 2003, el mismo día que juré como legislador presenté el proyecto de reimplantación de la enseñanza técnica en todo el ámbito provincial. Vamos a trabajar para que las escuelas técnicas tengan salida laboral. En materia de salud pública vamos a trabajar en la prevención. No vamos a ir a la causa de los hechos consumados. Vamos a trabajar para que nuestros hospitales públicos estén convenientemente equipados no solamente materialmente sino desde el punto de vista humano. Gracias. Es el turno de Eduardo Salas. Para no bersear hay que hablar de lo que es fundamental para que una familia funcione. El nivel de ingresos y la calidad del trabajo. Para el frente de izquierda hay que provocar una transformación social en la provincia. Y esto tiene que partir de llevar el salario mínimo al valor de la canasta familiar que hoy está en 6.000 pesos. Esto lo manda la Constitución Nacional que en este punto es violada por todos los gobiernos. La jubilación debe ser del 82% del último salario en actividad. Hay que eliminar el veto presidencial. Terminar con el trabajo en negro y en cada industria y establecimiento debe regir el mejor convenio para todos los trabajadores impidiendo que las tercerizaciones de las actividades terminen convirtiendo sea un recurso para degradar el salario y las condiciones de trabajo. En 4 años podemos terminar con el déficit de viviendas si le sacamos las tierras públicas a los especuladores inmobiliarios. Si establecemos un plan con créditos a tasa cero y con cuotas que no superen el 10% del salario. En salud planteamos un sistema integrado combinando a los hospitales públicos con las obras sociales. No queremos la salud con empresas que lo único que les importa es cómo cotizan en bolsa. Sobre educación voy a utilizar uno de los minutos libres para explicar mejor. Pero aún anticipo, hay que anular la ley de educación votada con represión policial. Gracias. Presenta su propuesta Francisco de Lich. Después de 30 años de insistencia, ahora sabemos todo el mundo que si queremos mejor educación hay que dedicarles más horas y que si queremos además justicia social y equidad hay que sembrar la provincia de escuelas iniciales. Pero eso fue ayer o antes de ayer. El problema actual hoy es el cambio tecnológico. Si usted tiene más de 45 años y me está mirando es probablemente un analfabeto digital y su hijo de 10, 12 años puede ser su asesor. Y si tiene más de 60 como yo entonces su nieto el que hace de asesor. Ahora, dígame ¿cómo hace una maestra que tiene unos niños que parece que en lugar de un pan traen lo digital debajo del brazo y le dan además una computadora? ¿Cómo hace una maestra que no fue entrenada en este cambio de lógica pasar de la analogía a lo digital? ¿Cómo hace una maestra? Tenemos una sola oportunidad debemos hacernos cargos capacitar multiplicar las capacitaciones y hacer que Córdoba vuelva a ser un gran faro faro educativo en la educación nacional. Muchas gracias. Sierra Eduardo González Holguín. La provincia de Córdoba no tiene políticas sociales tiene asintencialismo asintencialismo que no va al fondo de los problemas y no resuelve los problemas sociales y esto es así porque pegado pegado al asintencialismo está el clientelismo político no se quiere solucionar realmente esto nosotros estamos proponiendo programas que permitan generar miles de puestos de trabajo para terminar con el problema de la pobreza y la exclusión el sistema educativo y el sistema de salud es un sistema fragmentado es un sistema en el caso de la educación en donde tenemos escuelas para pobres y escuelas para ricos y la escuela para pobres da una enseñanza de mala calidad y por otro lado el sistema de salud es peor porque el Estado se ha retirado totalmente se ha transformado la salud en un simple negocio cuestión totalmente que está mal porque hay que pensar en la salud como un bien social nosotros estamos proponiendo el sistema provincial integrado de salud que articule las jurisdicciones provinciales y municipales y en donde el sector privado sea el complemento y al mismo tiempo que la salud primaria esté a cargo de los municipios con los fondos necesarios para llevar una salud de calidad para todos y permanentemente los docentes y los maestros son los artísticos gracias gracias